bueno amigos seguimos con lo que es el mantenimiento de la segunda motosierra osbarna 61 que les dije que estaba reparando ahora les voy a compartir en partes los vídeos en este caso vamos a ver cómo montar lo que es el pistón y cilindro de la máquina aquí ya lo limpiamos y todo pero vamos a ponerlo comenzamos poniendo el valero de aguja colocamos el valero de aguja luego el pistón para guiarnos los pistones de los barna traen una flechita esa flecha nos indica que la flecha va en la posición del escape la salida del cilindro en esa posición va hacia enfrente la flecha no va en la parte de atrás y bueno ya que tenemos en la posición correcta el pistón insertamos el perno en este perno a veces cuesta un poco pero pues quiere paciencia irlo empujando si no podemos así con la pura mano a veces tenemos que golpearlo poco a poquito y ahí va entrando y ya después colocamos lo que es el seguro este seguro lo va a presión entonces a veces cuesta un poquito también con una pinza de punta se puede nos aseguramos de que quede bien en la hendidura bien puesto para que no se salga lo corremos hacia las orillas para que así nos podamos asegurar lo que sigue es lubricar el pistón pistón y cilindro se lubrica bien para que así de esa manera pues al arrancar no raye ni el cilindro ni el pistón no se rayan porque pues como se limpiaron si los ponemos así seco es probable que se rayen entonces lubricamos bien antes de montarlo por si se preguntan con qué lo lubrico yo pues bueno es con el mismo aceite con el mismo aceite de dos tiempos con el que se mezcla la gasolina y ahora sí vamos a montar el cilindro en este caso el cilindro si ya se dieron cuenta y ahí lleva la junta de lo contrario si lo vamos a poner junta nueva asegúrense de que pues ya esté la junta y puesta también para que no se vaya sin junta entonces comenzamos lo montamos lo colocamos tratamos la manera de acomodar bien el anillo en este caso este cilindro aquí no 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 me costó vean pues fue rápido pero en otras ocasiones tenemos que estar acomodando bien el anillo de incluso yo lo he acomodado con un desarmador y así de esa manera pues este se vayan caminando bien porque si no a veces pues probable que podamos romper el romper el anillo si no lo acomodamos para que vaya entrando en el cilindro y bueno ahora lo único que queda es poner los tornillos y atornillar el cilindro y eso sería todo espero y les haya sido de utilidad este vídeo traté la manera de ser más específico ya ven que este esta parte ya se las había compartido en el vídeo largo del mantenimiento de la modo sierra pero ahora se los estoy compartiendo en un vídeo por separado para ser más específico y para que ustedes puedan ver más bien cómo colocar el pistón y cilindro saludos amigos y también saludos al suscriptor que ahí me confió las dos motosierras sus verna 61 este vídeo es de la segunda motosierra el primer vídeo los primeros vídeos fueron de la primera motosierra esta es de la segunda motosierra que le di mantenimiento